A seguir bailando, Monsefú, arriba los ánimos, arriba el ambiente Y llegó Fernando León Ay, Dios mío, a ustedes sí que les gusta la culebrita, ¿verdad? Y esta va, para todos los piratas Y el cine de la culebrítica Para Nelly Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que mantén girando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que va delirando Yo tengo una culebrítica, iba por una parítica Yo tengo una culebrítica, iba por una parítica Ella le dice que chítico, y ella que no tico mejor que exótico Ella le dice que chítico, y ella que no tico mejor que exótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo hermitosa, sa, sa, moviendo hermitosa, sa, 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 muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritiga Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritiga Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritiga Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritiga Ya tengo una colebrítica, y vamos a una barítica Ya tengo una colebrítica, y vamos a una barítica Ella es de ese que es cítico, y ella es genótico, mejor que exótico Ella es de ese que es cítico, y ella es genótico, mejor que exótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el pulito, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado Para el otro, para atrás, para adelante y mueve tu cuerpo Muove tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que va delirando Hay nuevo cuerpo, mueve tu cuerpo Muove tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que va delirando Ya tengo una colebrítica, y vamos a una barítica Ya tengo una colebrítica, y vamos a una barítica Ella es de ese que es cítico, y ella es genótico, mejor que exótico Ella es talked energético Sa sasa moviendo el hondo Sa sasa moviendo el hondo Sa sasa muy sexy bonito Sa sasa moviendo el hondo Sa sasa moviendo el hondo Sa sasa muy sexy bonito müee hey hey Mueve mueve tu cuerpo Como si fuera una culebridad Y mueve muee haber Mueve tu cuerpo como si fuera una culebridad Y Gira, Gira, Gira tu cuerpo, yo no se fuera una Tulebritica Y Gira, Gira, Gira tu cuerpo, yo no se fuera una Tulebritica Ella tengo una Culebritica, y paparona parítica Ella le dice que sí, digo, y ella que no digo, mejor que exótico Ella le dice que sí, digo, y ella que no digo, mejor que exótico Y las manos arriba, mi gente Felicitas para usted Felicitas para usted Felicitas para usted En la plaza para Fernando León Y su ballet claro que sí